7 principios para poder salir de la ceguera Vamos a leer juntos Barcos 10, 46 Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó, él, está hablando de Jesús, y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando ¿Cómo te das cuenta que estás mendigando en un área? Cuando comes de las sobras Por ejemplo, si eres de esas personas que estás esperando comer de las sobras del amor de alguien Ay, ojalá que mi hijo me llame Pero tu hijo hace 8 años no te llama Ay, sí, pero seguro que este mes me llama Ey, ¿por qué no nos hacemos cargo de que tenemos que trabajar con esa relación? Versículo 47 Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Y muchos la reprendían Para que callase, pero él clamaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle Y llamaron al ciego diciéndole Ten confianza Levántate Te llama Él entonces Arrojando su capa Se levantó Y vino a Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo Maestro Que recobre la vista Y Jesús le dijo Vete Tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista Y seguía Jesús En el camino Primer principio Elige salir de la ceguera Hay algunos que están a la espera Que Dios los bendiga Unos están esperando Dios por favor bendíceme Lo primero que vemos en Bartimeo Bartimeo eligió salir Y elegir salir Elige salir correctamente No es con un libro de autoayuda No es yendo hacia que alguien te ayude No Eligió correctamente Bartimeo Porque dice Que él Le dijo Versículo 46 Dice Hijo De David Esta declaración De hijo de David Es que Bartimeo Estaba declarando A Jesús Como Mesías En su vida La clave es aceptarlo Acepta Llegaste hasta acá Pide misericordia Y ve para el futuro Porque el deseo de Dios Es amarte La palabra dice Que Dios te amó como eres Que por gracia somos salvos Que él te trajo hasta este lugar Porque te ama No te trajo hasta acá Para intercambiar contigo A ver si te portas bien Te cuido No Te portaste mal No Él te ama Él estiró su mano Él entregó a su hijo Por ti El segundo principio Usa lo que tienes Señores En cada lugar En cada lugar por donde vamos Nos encontramos con cristianos Que nos dicen Héctor Cuando tenga dinero Voy a ayudar en la iglesia Cuando tenga tiempo Voy a servir Cuando logre terminar mi carrera Voy a pasar tiempo con mis hijos Señores Usa lo que tienes Deja de tratar De hacer las cosas Con lo que no tienes Hay gente que vive Toda la vida Corriendo detrás De lo que no tiene Y nunca usa lo que tiene ¿Qué hizo Bartimeo? Bartimeo Yo Imagínese si se hubiera quedado Ahí sentadito Diciendo Bueno yo oigo Pero no veo Así que Como no veo Hasta que no vea Cuando vea Me voy a ver Usó lo que tenía Tercer principio No Te dejes Amedrentar Por quienes quieren Que sigas ciego El versículo 48 Dice Muchos le reprendían Para que callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí Cuando uno normalmente Va hacia el futuro Y quiere cambiar Normalmente los que están Alrededor van a decir Nah Dejate de hinchar Si fuiste malo Siempre Ahora porque fuiste Un domingo a la iglesia Te vas a hacer el bueno Y lo peor Es que Son los más cercanos Porque Los que lo reprendían Eran los discípulos De Jesús Le decían Cieguito Quédate tirado No molestes al maestro Normalmente Cuando uno va hacia el futuro Y un futuro de bendición Los que te conocían De antes Van a decir Impío, pecador Quédate donde estás Ahora ¿Qué fue lo que hizo Bartimeo? Dijo Ay no Me voy a quedar aquí tirado No Dice Clamaba Mucho Más Entonces cuando vengan Los que saben Tú le dices Ey, ey, alto, alto Yo voy a clamar más fuerte No te metas conmigo Porque este es mi día Cuarto principio Dice la palabra Que él Arrojó su capa Dice Entonces Jesús Deteniéndose Miren que detalle Hasta el cuarto principio Jesús no se había detenido Hay algunos Que empiezan a cambiar Que van a ser Un futuro poderoso Y le dicen Dios Ocúpate de mí Y Dios no les habla No, no Esto no funciona No, voy a volver A mi vieja manera de ser Y se quedan ahí Tirados al costado del camino Esperan Que Dios haga algo por ellos Vamos por el cuarto principio Bartimeo sigue ciego Y Dios Hasta ahora Estuvo en silencio Cuando Dios está en silencio Es porque está esperando Que tú hagas Porque es tu tiempo de hacer Y fíjate Dice Entonces Jesús Deteniéndose Mandó llamarle Recién ahí Mandó llamarle Y llamando Llamaron al ciego Diciendo Ten confianza Levántate Te llama Él entonces Versículo 50 Arrojando su capa Acá viene otro tema Nos hemos encontrado Con muchos cristianos Que están tan acostumbrados A ser víctimas Que les cuesta ser protagonistas Yo me imagino Que muchos ticos Llegan al versículo 49 Y les dice Y Jesús Mandó a llamarle Y el tico le dijo Eh, pero que tengo Que yo para allá Porque no viene él para acá Si el que está tirado acá Soy yo Él no ve que estoy El que está ciego Soy yo Eh, Jesús Que poca delicadeza social Que tiene ¿Por qué no me viene a buscar? No dice eso La escritura Dice que él Se levantó Y arrojó su capa La capa Era todo lo que tenía Era todo lo que Le permitía cuidarse Del clima Del clima Eran todas sus posesiones Hay algunos Que quieren lograr Llegar a un nuevo futuro Pero llevar todo su pasado Con ellos Te quiero decir algo No podemos hacer nada Con tu pasado Si viniste Para que cambiemos tu pasado Te pedimos disculpas No podemos cambiar tu pasado Y tengo otra mala noticia Del futuro No sabemos mucho Pero tengo una noticia Maravillosa Dios diseñó el presente Y lo diseñó así Como un presente Es un regalo Que quiere darte Y quiere que sepas Que hoy es el primer día Del resto de tu vida Y que si sueltas el pasado Y vas hacia el futuro Con optimismo Hoy va a ser un día Grande para ti Y para esto Tienes que arrojar la capa